Hola, ¿qué tal? Te invitamos a emprender este viaje hacia las tecnologías como servicio. Con nosotros recorrerás el camino de manera más segura y tendrás la mejor experiencia. Nosotros somos CompuCentro y seremos tu Sherpa Digital. Tenemos en nuestro ADN la experiencia y la pasión para guiarte en el trayecto hacia la nueva era de tecnologías como servicio. Hogar del volcán más grande del sistema solar, el cañón más profundo, así como un patrón de clima y temperaturas locos. Esto es Marte, el único planeta en donde sabemos que de hecho podemos sostener la vida humana y dar el primer paso de la humanidad para convertirnos en una especie multiplanetaria. El mundo está en constante cambio y la tecnología aún más rápido. Hasta ahora, las empresas solo adquirían infraestructura o hardware, pero no fue suficiente. Necesitaban software y soporte, ya que no son especialistas en la industria. Únete al viaje hacia Service CompuCentro. CompuCentro será tu mentor incluyendo el hardware más adecuado, el software más apropiado y los servicios a la medida que realmente tú necesitas. Y lo mejor de lo mejor es que va todo en un solo contrato, en un modelo de suscripción por pago mensual. CompuCentro cuenta con SAI, Servicios Administrados de Impresión. Cuenta con DAS, Dispositivos como Servicio. Cuenta con un NAS, Redes como Servicio. Y cuenta con un DCAS, que es Centro de Datos como Servicio. Con nuestro Servicio Administrado de Impresión, te ofrecemos un servicio a la medida de tus necesidades. Con impresión controlada, con disminución de costos y con facturación 100% deducible de impuestos. De tal manera que podrás liberar a tu equipo de TI en el tiempo dedicado a esta función. En CompuCentro puedes obtener una solución a la medida de dispositivos como servicio, integrando hardware, software, seguridad, gestión y mantenimiento. Mantenemos tu base instalada, atendida, mediante nuestra mesa de ayuda. También te ayudamos a identificar los equipos indicados por perfil de usuario y a través de nuestra gestión, liberamos a tus áreas de TI para que ellos se enfoquen en agregar valor al negocio. Las empresas ya no deberán invertir en soluciones de red que se devalúan rápidamente ni deberán ocuparse del mantenimiento y la escalabilidad de la misma. La solución, Network as a Service, que incluye el hardware, once spawned, switches y firewall, software que nos ayuda a la visibilidad de la red o nos ayuda a la protección del dispositivo de usuario y servicios enfocados a la experiencia de un usuario que van desde el diseño pasando por la implementación y concluyendo con el monitoreo de la visibilidad. El centro de datos no puede quedarse atrás, por ello hemos desarrollado el portafolio de soluciones y las alianzas estratégicas que nos permiten ofrecer máquinas virtuales e infraestructura como servicio, modelos de continuidad de negocio que van desde el respaldo hasta el DRP bajo demanda, incluso hosting o piso blanco si lo que prefieres es mantener tu propia infraestructura y todo ello en una nube localizada en la mejor zona geográfica de México. Pero si prefieres mantener el control de tu operación en sitio, con HP GreenLay colocamos tus cargas de trabajo con la agilidad, la flexibilidad y el beneficio de pago por uso en tu propio centro de datos, brindándote así la inteligencia financiera para que tu centro de datos sea el motor que impulsa tu negocio hasta Marte. Por eso, y por muchas razones, HP GreenLay y CompuCentro son la nube que viene a ti. Los beneficios más importantes en el modelo de tecnologías como servicios son Personal especializado y certificado 24x7 La mejor tecnología de vanguardia al menor costo Cambio de CAPEX a OPEX Reducción en el modelo financiero por el modelo de suscripción Optimización de costos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!